Perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo te evocaría Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que enocas en ti y hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Perdóname, si hay algo que quiero, te eres tú Perdóname, si los dedos te han dañado alguna vez Si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos, otro cuerpo, yo otra piel Perdóname Si no soy quien tú te mereces Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Y no busques un motivo o por qué Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Si hay carne, tú que quiero, eres tú Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname